Miren ustedes las mentiras de Lazo en señal abierta. En sus verborreas a la nación, Lazo miente al decir que su norte ha sido fortalecer la economía de los hogares ecuatorianos. Pero olvida que por su culpa los hogares están fraccionados por la migración y la falta de empleo. Miremos. El centro central de nuestra gestión económica siempre han sido ustedes. Nuestro único norte ha sido fortalecer las economías de sus hogares y así mejorar sus vidas. La ley de fortalecimiento de la economía familiar, impulsada por mi gobierno, ya está vigente. Su aplicación empezó desde ayer, primero de julio, y los beneficios se sentirán de manera inmediata en 460 mil familias y hogares que verán aumentados sus ingresos producto de la reducción en el pago de su impuesto a la renta. Esta noche quiero compartirles algunas de las novedades más destacadas que ofrece esta ley para que ustedes puedan obtener así el máximo beneficio en sus hogares. Primero, hemos aumentado los gastos personales deducibles de acuerdo al número de hijos o padres que estén a cargo de los contribuyentes hasta un valor de 15 mil 294 dólares anuales. Además, en caso de que los contribuyentes o sus familiares a cargo sufran de enfermedades catastróficas raras o se encuentren en la orfandad, accederán al máximo de gastos deducibles de manera automática. Y no olviden que gracias a esta ley, ahora también podrán deducir los gastos de sus mascotas. ¿Cuál es, pues? O sea, que este señor tiene un mundo... A ver, hay el 3D, hay el 4D, la cuarta dimensión, ¿no? ¿En qué dimensión anda Guillermo Lazo? En una dimensión que él se le ha inventado, porque esa dimensión ni siquiera existe. Es que nada de lo que él dice existe, porque dice que ha hecho una obra, dice que le ha dado calidad de vida a los ecuatorianos. Oiga, no hay que ser miserables en la mentira. Hay que decirle la verdad al pueblo, y la verdad, señor Lazo, que usted sí nos ha decepcionado, no sólo a los ecuatorianos, que conocemos algo de política, sino a los más pobres, a los humildes, a los que votaron por usted, a los que lo siguieron. No hay que ser tan sinvergüenza. Ya basta, Ecuador. Este país necesita con urgencia un baño de verdad y de justicia.